¡Oh! ¡Mire ese panda este echado! ¡Oh! ¡Qué maldito! Yo también quisiera estar echado así viendo el cielo. ¡Hey Luzir! ¡Kalhiri! ¿Cómo estamos, sir? ¿What is this? Espero que lo estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos en la review de la nueva actualización de Minecraft 1.8.0.8 Beta. Y nos trae cosillas que nos adelantaron en la Minecraft ni que nadie creía que iban a estar. Y aquí están los pandas, señores. Los pandas. Son cositas muy bellas, muy bonitas. Y son los mobs que tienen más animaciones hasta ahora. Y tienen también muchas texturas. Quedando en tercer lugar, creo yo, del mob con más texturas. Obviamente el primero son los aldeanos porque, como ya saben, tienen muchas vestimentas. Pero bueno, acá tenemos a los pandas. Y vamos a hacer una review un tantito completa de toda esta nueva versión. Primero de los pandas. Como ven acá tengo un bebé. Acá tengo otros pandas. Y podrán notar que este panda es algo serio. Mira, o sea, mira, mira, mira esta cara. Es una cara seria. Es de la de un panda normal. Tal cual así. Pero verán que nuestro bebé, ahí, que está dando vueltitas, tiene una carita y tiene la lengua salida. Podrán ver. Esto es porque hay diferentes tipos de pandas que van a ver que tienen muchas, muchas características diferentes al resto. Hay otros que tienen ojos rojos, que lo vamos a ver luego. Los cuales son hostiles. Y otros que son de color marrón, los cuales son muy raros. Y otros que estornudan, los cuales son aún mucho más raros. Pero bueno, tenemos ahí al bebé panda y la mamá panda. Que, pues, básicamente les dimos bambús para que se reproduzcan. Ahora, acá tengo un lugar listo para que se puedan reproducir. Acá tengo bambús. Vamos a alimentar a estos dos para que tengan sus bebés. Por acá los alimentamos y ya. Ahora van a procrear y van a tener un bebé. Ahora, lo curioso acá es que estamos viendo uno de esos pandas con ojos rojos. O sea, tenemos un bebé panda con ojos rojos. Estos, obviamente, te van a atacar. Porque, por más que sean bebés, te van a atacar. O sea, si son grandes o pequeños, igual. Si tienen los ojos rojos, te atacan. Y bueno, acá estamos teniendo uno de estos pandas que estornudan. Es este el grande de acá. Como podrán ver, tiene una textura diferente. A ver, mira, por acá. Ya se sentó. Podrán ver que están un poquito malitos. Y estornudan. Y tienen esta textura. Un tanto verde, como si les estuviera saliendo moquito. Pero bueno, ahí está. Estos pandas son los que estornudan. No sé si habrán más por acá. Para que vean esa característica. Pero bueno. Ya vieron a los de ojos rojos y a los que estornudan. Solo falta ver al panda marrón. Este es uno de los más raros que vas a poder encontrar. Si es que tú spawneas muchísimos, obviamente, puede que te aparezca. Pero si es que lo quieres encontrar naturalmente, va a ser muy complicado. Porque, como ven, tenemos puros pandas negros y blancos. Ahora, el panda marrón lo tengo por acá. Que me costó bastante. Pero ya veo que hay uno de ojos rojos. Dios mío. Por acá lo dejé. Déjenme buscar un ratito muy bien por esta zona. Que es por acá exactamente, creo yo. Allá. Aquí está. Aquí está. Lo encerré del resto porque iba a ser muy difícil de diferenciar y encontrar. Bueno, aquí lo tenemos. El panda marrón. Tiene una textura marrón. Tal cual ven acá. Le podemos dar bambús. A ver si es que me da otro marrón. Pero al parecer no puedo alimentarlo. Parece que no quiere nada de esto. Pero bueno. Aquí tenemos al panda marrón. Un poco cosita bonita. Y son muy raros. Eso sí te digo. Son muy, muy raros. Pero bueno. Ahora sí. Ya vimos a todos los pandas. Ahora vamos a ver el nuevo bloque. Bueno. La nueva planta. El nuevo árbol. Y son los bambús. En un principio cuando tú los plantes en tierra. Van a ser así. O sea, mira. Tú plantas un bambú por acá en tierra. Y va a ser tal cual. Esto no es como la caña de azúcar. Que lo vas a poner uno encima del otro. No. Sino que tú vas a agarrar lo que sería polvo de hueso. Y al igual que un árbol van a crecer lo más alto que puedan. Obviamente van a ocupar un bloque. Por acá pueden verlo. Y van a crecer lo más alto posible. Esto puede llegar hasta el cielo. Hasta lo más que puedan. Eso es lo característico de los bambús. Y obviamente también sirven para alimentar a los pandas. Y para que se reproduzcan. Ojo. Que los pandas también aceptan tortas. Eso me olvidé de mencionarles. Por acá vamos a poner una tartaleta. No sé en dónde se encuentra la sección comidas. Tartaleta. ¿Dónde está? Creo que está acá. Esto. Mira. Tú le puedes dar un pastel o tartaleta a los pandas. Chécate esto. ¿Ves? Si tú lo tiras al suelo ellos van a comer tal que así. Mira. ¿Ves? Le gustan las tartaletas. Oh. Qué bonito. Míralo. Míralo. Para miniatura va esto. Dios mío. Qué hermoso. Qué hermoso. Bueno. Si tú tiras eso por ahí. Obviamente lo van a coger. Y van a comerlo. Y si también tiras bambús al suelo. Ellos también van a coger. Y van a comerlo. A ver. Que no funciona por acá. Porque ya les dio. Obviamente. Por acá ya les di. Por acá vamos a darles. Por acá van a ver. Vamos a poner tartaletas en el suelo. Y van a ver cómo cogen las tartaletas y se lo comen. ¿Ven? Delicioso. Y también pasa lo mismo con los bambús. Por acá los tiramos. Pero en este caso no me aceptan. Porque obviamente están un poquito raros. Y este es de los que estornudan. A ver nene. Mira. Es de los que estornudas. Pero obviamente no va a estornudar. Porque estoy en modo creativo. Bueno. Eso es lo importante. Y estos son los bambús. Obviamente cuando estén en lo más alto. Van a tener determinadas hojitas por ahí saliendo. Y vas a poder recogerlo. Si es que lo cortas desde la raíz. Obviamente va a caer todo. Como ven por acá. Al igual que la caña de azúcar. Cae todo. Y al igual que el cactus. Bueno. Con estos bambús. Vas a poder craftear otro bloque nuevo. Los cuales son los soportes para construcción. O por lo menos yo quiero llamarles así. Ya que no existe una traducción exacta para esto. Bueno. Son estos bloques de acá. Que como ven se llaman Scaf Odin. Los cuales van a ser muy útiles. Para que tú puedas construir tu casa en Minecraft. Esto. ¿Por qué? Sir Budis. Porque Minecraft obviamente es un juego de construcción. Y los de Mojang recién pensaron en esto. Y muchos estaban diciéndoles que construían esto. Así es que bueno. Obviamente es un bloque que puedes traspasar. Por acá pueden ver. Se puede traspasar. O sea. Tiene transparencia. Pero también. Es un bloque en el cual vas a poder escalar. Chequense esto. Mira. Si voy subiendo. Voy escalando. Y puedo pisar normalmente en este bloque. Como ven por acá. Es útil para las construcciones. Pero también voy a poder traspasarlos. Como ven por acá. ¿Ven? Si se puede. Obviamente tiene que haber uno debajo. Y estos bloques tienen gravedad. O sea. Que si yo pongo uno por acá. Checate. Se cae. Y como es que yo hice esto de acá. Pues obviamente. Me agacho. Y voy a hacer una estructura tal que así. ¿Ven? Como si fuera una construcción. Y así obviamente. Vamos a poder escalar lugares. Más fácilmente. Y ven. Que es muy cómodo. Y así tal cual. Estos son los scaffolding. O como yo los llamo. Los soportes para construir. Bueno. Eso no es todo. Sino que tenemos mejoras en los mobs. Y tenemos un nuevo huevo spawn. El cual es de los gatos. Y muchos van a decir. Pero Circle. ¿Por qué de los gatos? Si ya tenemos los famosos ocelotes. Pues los ocelotes. Ahora. Desde ahora van a ser un mob aparte. O sea que. Vas a poder encontrarlos en la selva. Y van a ser salvajes. Pero tenemos ahora los gatos por separados. Los cuales vas a poder encontrarlos. En las aldeas. Y estos gatos. Obviamente. También los vas a poder domar con pescadito. Pero ya no van a ser los ocelotes. Y por acá voy a pasar a ponerlos. Que no preparé un lugar para ellos. Pero bueno. Por acá tenemos. Distintos tipos de gatos. Con nuevos colores. De los que ya habían. Tenemos más. Y tienen un nuevo sonido. Escucha eso. ¿Escuchan? O sea. Son gatitos. Están. Tenemos nuevas texturas de gatos. Lo cual me encanta. Porque siempre quise eso. En los gatitos. Así que también tenemos gatitos. Ay Dios mío. Lo golpeé por accidente. Disculpa. Pero bueno. Tenemos nuevas texturas. Qué chévere. Más gatitos en Minecraft. Y obviamente los ocelotes van a ser aparte. Y este es su nuevo huevo spawn. Ahora. También tenemos mejoras en otro mob. El cual es el pez tropical. Así que necesito agua. Por acá hay agua. Ahora los peces tropicales. Aunque muchos no lo noten. Son un poco más grandes. Esto porque. A pedido del público. Así que. Ese es uno de los grandes cambios. Que van a poder encontrar acá. Y Dios mío. Tenemos una cueva acuática. Una cueva submarina. Así que vamos a poner acá los pececitos. Vamos a ver si es que me deja avanzar. Esto. La corriente no me deja. Bueno. Por acá. Ya está. Ahora sí. Vamos a poner a los peces tropicales por acá. Y podrán ver que son mucho más grandes. Antes eran pequeñitos. Lo cual era bueno para acuarios. Pero ahora son de este tamaño. No sé si sea bueno o malo. Déjenme saber en la caja de comentarios ustedes. Pero ahora tienen mayor volumen. Así que estos son los peces tropicales. Así que eso. Esto es lo que trae la nueva actualización de Minecraft. Cosillas muy ricas. Tenemos panditas. Lo cual es lo más hypeante de todo esto. Luego están los bambús. Luego los gatos. Y también los peces tropicales. Y sin olvidar estos bloques de por acá. Que nos van a ser muy útiles. Solo que muchos no lo conocen. Y ya están criticando. Pero. Básicamente su función es para que construyas mejor en Minecraft. Y te sea mucho más fácil construir en modo supervivencia. Porque obviamente. En modo creativo ya tenemos el vuelo. Y eso nos ayuda bastante. Así que. Nada. Esta sería la review de esta actualización. Cosillas muy básicas. Muy chéveres. Pero que nos trae esta nueva update. En la siguiente yo creo que ya van a implementar lo que serían los 40 nuevos bloques. De los cuales todavía no hablé en video. Pero que son 40 nuevos bloques. En los cuales vamos a ver más vallas de diferentes materiales. Y también más escaleras en diferentes materiales. Esto podría ser roca pura. Podrían ser ladrillos. Que nos falta. Por ejemplo. Las vallas de ladrillo. También nos falta. También confirmaron en la minecon las vallas de arenisca. Lo cual también está bastante bien para las aldeas de los aldeanos nuevos. Y nada. Eso es lo que trae esta update. En la próxima más cosillas. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias por ver este video. Y denle like por los pandas. Por los bonitos pandas que ya los tenemos acá. Y denle like si quieren una nueva serie survival. Pero esto va a ser en el canal que ya quiero recuperar. Que es Sir Kale. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias por ver este video. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye Sir Buddies. Cuídense mucho. Se reproducen. Pero tienen una cara más serio. Mira el toqueñito que salió. ¿Qué es esto? Como un panda. No te lobéco. Eso es justo. Disco. Bien. Chao.